Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla. Viernes 16 de agosto. Dios habita en su santuario. Él nos hace habitar juntos en su casa. Es la fuerza y el poder de su pueblo. Oremos. Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte, ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia para que, bajo tu dirección, de tal modo, nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros. Que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. El Señor me habló y me dijo, Hijo de hombre, dale a conocer a Jerusalén sus pecados. Dile de mi parte, la patria en que naciste es el país de Canaán. Tu padre era un amorreo y tu madre una hitita. El día en que naciste, no te cortaron el ombligo, ni te bañaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie tuvo compasión de ti para brindarte alguno de estos servicios. Y quedaste tirada en pleno campo, porque causabas repugnancia el día en que naciste. Yo pasé a tu lado. Te vi revolcarte en tu sangre y te dije, cuando estabas toda ensangrentada, vive y crece como la hierba del campo. Tú creciste, te desarrollaste y te hiciste mujer. Entraste a la pubertad. Se formaron tus senos y te creció el vello. Pero estabas desnuda y cubierta de vergüenza. Volví a pasar a tu lado y vi que estabas en la edad del amor. Extendí mi manto sobre ti y te cubrí con él. Con juramento hice una alianza contigo, dice el Señor. Y fuiste mía. Te lavé la sangre que te cubría y te ungí con aceite. Te puse vestidos bordados, sandalias finas, una banda de lino en la cabeza y un manto de seda. Te engalané con joyas, con pulseras y collares. Te puse un anillo, aretes y una espléndida diadema en la cabeza. Lucías joyas de oro y plata y vestidos de lino, de seda y de bordados. Te alimentabas con trigo fino, con miel y con aceite. Eras cada día más bella, tan hermosa como una reina. La fama de tu belleza se extendió entre las naciones. Porque yo, dice el Señor, te llené de encantos. Entonces te embaneciste por tu belleza. Te aprovechaste de tu fama para prostituirte y te entregaste a todo el que pasaba. Pero yo tendré presente la alianza que hice contigo cuando eras joven. Y haré contigo una alianza eterna, para que tengas presente tu pasado. Te avergüences y no vuelvas a abrir la boca para presumir cuando yo te perdone todo lo que hiciste. Esto dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Isaías 12. El Señor es mi Dios y salvador. El Señor es mi Dios y salvador. El Señor es mi Dios y salvador. Con él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza y ha sido mi salvación. sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. El Señor es mi Dios y salvador. Den gracias al Señor e invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. El Señor es mi Dios y salvador. El Señor es mi Dios y salvador. Griten jubilosos habitantes de Sion. Porque el Dios de Israel ha sido grande con nosotros. El Señor es mi Dios y salvador. Aleluya, aleluya. Reciban la palabra de Dios no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerle una trampa. ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió. ¿No han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola cosa? De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron. Entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó. Por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas. Pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quienquiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos. Si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo, no todos comprenden esta enseñanza, sino sólo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres. Y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Victor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que ha santificado el matrimonio humano y nos invita para que vivamos este misterio con respeto, con amor y con fe y fortaleza. Aleluya. Le saluda hermano su servidor, Monseñor Victor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que la palabra siempre sea pues como un compromiso. Una persona me decía yo realmente entré un poco más en serio en el camino de la fe cuando descubrí que mi relación con Dios no es una palabra, no es una idea. Es una relación como de esposos. El esposo y la esposa, el esposo y la esposa uno para el otro. Y esto es la verdad cristiana más grande. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra relación con Dios. Comparable con un matrimonio, de hecho es como un matrimonio espiritual, ya viene del Antiguo Testamento. Hoy escuchamos un capítulo que a Papa Francisco le gusta mucho, este capítulo, ¿no? Porque habla de la misericordia. Dios es como un hombre que pasa o él dice yo pasé y te vi tirada, una niña recién nacida, envuelta en tu propio sangre, abandonada, pero yo te cuidé, te vestí, te hice crecer, pero tú me traicionaste, te fuiste con otros esposos. Es interesante porque nosotros sí tenemos esa especie como de prostitución espiritual, es decir, nosotros tenemos un Dios, el Dios al que le debemos todo, como esta jovencita le debía todo a su esposo, pero no vamos con el Dios del poder, con el Dios del placer, con el Dios del tener. Esos son los dioses que nos dominan. Baal se dice en la lengua aramea, mi Señor, o Señor. Y claro, vamos detrás de los baales. Por eso el Señor dice que esto no está bien, ciertamente, ¿no? Te embaneciste, dice, por eso dice el Señor. Sin embargo, a pesar de todo, yo te perdonaré. Es como nuestra propia historia, ¿no? Dejamos a Dios por tantos dioses falsos y, bueno, sin embargo, Él nos ama siempre. Hoy preguntan a Jesús, ciertamente, si está permitido el divorcio. Y entonces Jesús dice, bueno, el divorcio ya existía en el Antiguo Testamento, la separación, porque el pueblo no era capaz de vivir esa alianza. Recordemos que nosotros no somos el pueblo de la antigua alianza. Heredamos parte de su fe, pero Cristo ha revelado que el Espíritu Santo es aquel que puede salvar un matrimonio. Esto sucede, me lo decía una persona que trabaja en la pastoral familiar. Yo hablé con unos, hablé con otros. Había ahí una riña o una pelea, pero solo cuando me puse en oración hay que salvar el matrimonio. Y hay que tratar de que el matrimonio se dé. Hoy el matrimonio, pues, se ha vuelto algo raro. La gente ni se casa. Hay quien se quiere casar con gente del mismo sexo. Son perversiones, perversiones, o casarse casi con la mascota. Es santo el matrimonio. Por eso Jesús lo compara con el primer amor, ¿verdad? El amor aquel que cuando no había matrimonio, dio divorcio. Adán y Eva no estaban en tiempo de divorcio. Y pide Jesús que realmente haya esa fidelidad. Para que ciertamente algo que es no fácil, Jesús dice, ciertamente para los hombres es muy difícil, pero para Dios es posible. Recurramos siempre a Dios. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos algo que han de ser poco los que se lo preguntan. Tenemos una relación con Dios de fidelidad. El esposo y la esposa, hasta en la gente no creyente, se espera fidelidad. Ustedes saben que la infidelidad causa violencia, hasta muerte. ¿Somos fieles con Dios, que ha dado todo, ha dado su Hijo por nosotros? Y la segunda pregunta es, delante de este fenómeno de la destrucción del matrimonio, como digo, ya no hay matrimonios prácticamente. La gente convive, convive como quien estamos jugando a la vida sexual, a ver si me va bien, a ver si me conviene. Son egoístas los que se casan hoy. No gente que se quiere dar, sino gente que quiere recibir. Oramos por los matrimonios, protegemos los matrimonios, delante de todas las bromas y todas las descripciones de matrimonios del mismo sexo, por el nombre de la igualdad y la libertad. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que también es un esposo. Cristo, esposo de la iglesia. Y le decimos, oh Cristo, como el buen esposo, que es fiel a su esposa y da su vida por ella, tú eres Señor, el esposo de la iglesia. La iglesia somos nosotros. Haz que también nosotros seamos fieles a ti. No permita, Señor, que el matrimonio que es tan sagrado se abandone. Creo que llegamos en ese paganismo que se está dando en el mundo y en esas deformaciones del matrimonio, donde no existe un matrimonio, porque es entre varón y mujer, como el Padre lo estableció. Y que cada matrimonio sea fuerte, no decaiga delante de la dificultad y que ayudemos, en vez de criticar a los matrimonios, los ayudemos con nuestra oración. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 12 dice, que está tomado del capítulo de Isaías 12, se dice, el Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. Me recuerdo que una persona, una señora precisamente, en una reunión de la parroquia, todos estaban acompañados, era pastoral familiar, y dijo, momento, dijo, y fue a traer a su esposo y dijo, este es mi esposo. Lo dijo con una alegría, con un orgullo, un buen orgullo. Bueno, pues sí, nosotros tenemos un Dios que es el esposo de la iglesia. Es nuestro Dios. Y Jesucristo es concretamente ese esposo. Hoy se dice, el Señor es mi Dios y es mi Salvador. Porque a pesar de nuestras infidelidades, de nuestras prostituciones espirituales, Dios es fiel. Y quiere que volvamos a tener con Él esa relación de fe. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a una pareja que se está casando en la iglesia. Ese sacramento es santísimo, muy importante. Y digamos una vez más, el Señor es mi Dios y Salvador. Hoy, finalmente, en la acción, con la gracia del Señor, queremos, hermanos, tomar dos propósitos. Primero, pensar que nosotros tenemos una alianza, un pacto, como cuando decimos, fulano, aceptas a tu esposa, y tú fulano, aceptas a tu esposo, y bueno, ya viene la alianza. El matrimonio no puede ser forzado, ni por interés, y se pone en el anillo, en fin. Y, tengamos presente que tenemos con Dios esa relación. No caigamos en la infidelidad al Dios verdadero, que lo ha dado todo, a su Hijo por nosotros. Y, en segundo lugar, protejamos al matrimonio. No seamos indiferentes a este abandono del matrimonio que se da hoy. Ya no da lo mismo casarse de uno para otro, otro para acá. Hay una inestabilidad afectiva. Y todas estas bromas y perversiones del matrimonio de gente del mismo sexo, esto claramente indiquemos. Sin odiar a nadie, pero digamos claro que eso no está bien. Ni para la fe, ni para la naturaleza humana. Por eso, hoy lo pedimos al Señor por intercesión de María Santísima, que ella también es madre de la Iglesia, esposa de Cristo, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la lección divina, a cargo de Monseñor Victor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.